Tecatos, una disculpa si me llego a ver un poquito más serio o desanimado La verdad es que antes de venir a este tianguis recorrí otros dos Y de plano no encontré nada interesante para mostrarles Debido a que muchos puestos pues no se pusieron Y como sabrán, los recorridos de tianguis así son A veces te encuentras cosas muy chidas, muy buenas Y otros días simplemente vas a dar la vuelta No pues yo creo que cambiamos de tianguis Porque pues ahora sí que muchos puestos no se pusieron ahora Y pues está casi que a don Entonces vamos a otro tianguis Y ahí voy a ver que tranza Por cierto no les dije pero agarré este librito en 10 pesos Ahí me lo vendió mi compa Mario Y la verdad se ve bonito, lo vi y no se veía tan cargado de texto Entonces dije no, este va a estar papita a leer También viene acompañado de ilustraciones y se me hizo chido 10 varos No es mejor que 10 pesos para meterlo al pinche coco ¡Hoyoto! Tecatos y tecatas, bienvenidas a otro recorrido En esta ocasión estamos en el Bazar del Ángel Está un poquito cortito pero de igual manera se ven cosas bastante interesantes Entonces vamos a ver que nos topamos Ya saben que si nos encontramos algo chido se los muestro con mucho gusto Ya me animé, ya me quité mis moños No pues es que como que no completé el video allá Dije no pues mejor acá lo termino El topo yeye güey Este lo tenían 80 borlacos güey Ay güey le di un chingazo Mirá men, MS60 una glom Ah mira, por aquí vi un viejito Este es, mira, es el que se hizo bien loco güey ¿Se lo puede meter un popotito? Ah Simón, es para un vaso Simón Mire mijo, los magumbos estaban de este vuelo Se lo juro A mi se me soca un rojo diciendo It's party time, hombre Lo mandan pero para la 44 Y que ahí se me duerma Ah mira esta chista loncherita de Amazing Spider-Man Está truco ¿Esta cuánto la tiene jefe? 50 ¿50 pesos? También, yeah Potable Hola Y este Max Dio Que locote, no sé, chido Los ojos rojos acá Como flasso Sí, vos Ah, chicheto Oh, este rico güey Eso sí está A doca lo que hace De que saca Buscas y cuantas cosas de la boca Un porro, ¿verdad? Ah, tipo, güey Para tener un Oh, este es bonga Es una Sí Dele una paisa güey Ah, mira esta cabeza de rechotar Güey Está chida esta cabeza de rechotar Güey Está chida esta cabeza de rechotar Güey, bien locote ese men ¿Qué te dijo? ¿Si te lo traías hasta acá o qué? Mira que bonito este Esta ranfle güey De Jack De Jack Skellington Está bonito Mira, Eduardo Está bien bonito Mira este está bonito también Este está muy chido, güey ¿Este cuánto lo tienes? ¿Cuánto? 50 pesos Órale 50 borlacos Este está bonito, güey Eh, los Roblox Es cierto, güey Los que me dieron atención Fueron los tazos, güey Mira que tienen del Bob Ah, güey Mira este tazo Estos son de la WWE Es de la chavita Es cierto El muy muy palaboy, güey Tú y yo somos muy muy palaboy Ahora sí que la clasicota, ¿no? Estar acá chicando De unos segundos más Este ya lo compré Me lo llevé José, José, güey Pues ahora sí que ni un turbo, ¿no? Que son los que Los que ando sobres Los que ando sobres Los turbos Estas están bien chidas Oh, qué mongos Estos te aguantan toda la herramienta Para traer los sándwiches paseados, güey Esas El padre Abraham Y sus pitufos Güey, qué curioso es este, ¿verdad? ¿Qué es? No sé ¿Es un político? ¿Qué sabe? Güey, ve ese de teletubre, güey Ya lo viste Se ve bien loco, ¿no? Ese Güey, este es el que sí está bien locote, ¿no? Se ve bien macabro Sí ¿Ese cuándo lo traen, jefe? Son 30 ¿30 pesitos? Ah, sí, sí, loco, tonte Ah, sí, güey Los pinches skaters De Sabreit, ¿eh? Mira ¿Y este cuánto lo tiene, jefe? ¿35 cada uno? Sí, cómo no, güey Los pinches skaters Este es el de Churrumay, según yo, güey Pero las únicas mascotas de Sabritas que me sé Son la de Rufilo y ya, güey Mira este, güey Un gran torcha tan chiquito, güey Uy, bebé Güey, jefe ¿Y este qué era? Como de los de inyección de plástico Este es un molde de la fábrica Mark's Touch Oh, ya Nada más que falta la otra parte del molde Esto es muy raro Porque haz de cuenta que Nomás lo utilizaban en la fábrica Y al momento de terminar la producción de juguetes Lo destruían Lo destruían, sí Entonces esto viene de Estados Unidos Alguien se lo robó Y vino para acá Y vino para acá Es de los años 50's Principios de los 60's ¡Ja! ¡Está chingada! ¡No mames! ¡Qué verga! Tu tío en los 90's Güey, güey, güey Bien aterrizado Es por si a alguien le interesa Lo que están guachando Pa' que vayan ¡Qué locotote, no, güey! Está bien raro, ¿no? ¿De qué historia será? ¿Quién sabe, güey? No conozco ese arco Mira, güey Estos VHS O sea, como que Piratas mexicanos Pero de la época, güey Estos son bonitos ¿Esto cuánto lo tiene, jefe? 100 baros 100 baros Y mon Y mon ¿Sepsicals o qué son estas? ¡Oh, mira! La de Rugal está bien vergas, güey ¿Está chingona? Sí Está muy variada, ¿no? Sí, güey Estaba arroscada una Si da ganas, ¿no? De llevarse acá una tercia La tercia que te guste Me gustaba esta De Ralph, Leona y este Claro, ¿cómo se llamaba? No recuerdo Oh, yo era de esta El Kusanagi Eso se ve por atrás Sí, güey Están Bulles La del Koff Skylanders ¿Esto qué? Tu nueva colección Skylanders En Chile ¿No es ahí, amiga? Mira, este también Está chido, güey Me gusta Siempre renderizado No sé, güey Me transporta mucho Primario, güey Así ver esta clase De colores Y de Dragon Ball Estas impresiones, ¿no? Sí, güey Esta de Dragon Ball Y las vimos bien, güey También está bonita, güey Me gusta Ahora sí que está apadrinable ¡Mira! Se ven bonitos, ¿eh? De los calleros Del Zodíaco Es de Gamesa Paquetines Ah, Simón Mira estas cajitas Mira esta vaca, güey Está bonita, güey Es de cerámica, la men Oye, pero es como Para ponerla en la pared Simón Es para que te de los besitos De los buenos días Esa bola de bolos ¿Se hicieron? Está chido para mis llaves ¿Cuánto lo tiene, jefe? Cuenta borlacos ¿Y esos zapatos qué, jefe? También son de boliche ¿Son de boliche, verdad? ¿Se le llama el bolocho o qué? No, mis nietos ¿Sus nietos? Órale Ya crecieron Ah, ya Ya se olvidaron A verlo Aquí que vas a poner la hierba Ahí vas a moler Para no experecer nada Mira, güey Este del exorcista Versión con escenas Nunca vistas, güey Mexicano, güey Está chingón A ver, ábrelo, men Y perro, güey Está chero y no Está cómodo con todo gusto Mira La de los yelucos, güey Qué bonito Ahorita el bato ya tenía de estos Y no sabía que eran Los bonitos los de los yelucos ¿Esto cuánto los tiene, jefe? ¿80 pesos los de los yelucos? Tenemos unos cerrados De hecho, si te fijas Viene ahí con las calcomanidades originales Y pues viene para que tú lo puedas armar Ah, ya, ya, ya Vienen completos Y pues son de 2,000 O sea, ya es muy difícil Sí, ya están conseguidos ¿Y esos aquí Acá están más conservaditos ¿Cuántos los traes? Igual Igual, 80 ¿Igual, 80? Estos los armé yo apenas ayer Ah, ¿qué? ¿Cómo para mostrarlos? Ah, para la demostración de cómo son Ah, ya, ya Más que las calcomanidades O sea, no se andan despegando Sí, claro Pero vieron los viejitos O sea, ahí con cola loca o algo Y ya que queden chidotas Y en ambarranas Y esos pues ya Son los nuevos Pero así es cierto A ver, güey, no es mucho la pena Porque pues ya es muy complicado Conseguirlos Esta cosota Este Astro, güey, está bonito, güey Esta época noventera Cuando hacían las cosas muy transparentes Lo trae, trae como que Para que te calles, güey Para que se le gane Está bien monis Esa la costa, güey Este Y aquí estoy viendo algo bien padre, güey Pero ahorita vamos con eso Estos relojes te enseñan Truco, trucos, güey A los homies, güey Este es de primera generación, güey Me cepillo poquito Muy chido, la neta Está bien surtidito Ahí le voy, patón, usted Esta completote Équenle fotos A ver Esta cosa yo le dije Me peino bien Porque esto era así Miren más que hermosura Sí, cómo no ¿Te acuerdas cuando agarramos El otro de acá que lo agarramos? Ya se está completito Con los ojos rojotes Y este cuánto lo tiene, jefe, así? Así baratote 4.50 4.50 Pues sí, sí está barato Sí, sí, vale mucho más Pero no paga tanto aquí la gente Sí, exactamente Por el internet A lo mejor viendo en internet Si lo puedo poner más caro Sí No hay chance No hay chance Necesito el dinero fresco Rápido para allá Justo en esta parte del tianguis Corté el video Porque justo reconocí Que era el señor Que se pone en el tianguis de San Jorge Y es el que se tomó La molestia de darnos La cátedra de los homies Y luego de saludarnos E intercambiar palabras El señor me dijo Tengo algo Que sé que te va a gustar Y si no me lo compras tú Te lo van a ganar Y que se la saque el señor Mames a la virga Ya sabía No mames Es bien barato por esa ¿Cuánto quiere por esa? A usted Porque tú es camarada Le voy a pedir 100 lanas ¿100 lanas? No, entonces se la llevo Bueno, mames Es una de Blood in Blood Esa la podemos ver con Lenin Sí, güey No, no mames Esta se la llevo Definitivamente Esta es la historia de los homies Sí, ándale Irí jefe Recién cortados de la mata Ahí le van Oh, muchas gracias De plano Ah, no Y le dio el clavo exactamente No, está perrísima Ahí está, era Blood in Blood Oh, no mames De la pinche pepita de oro Ya está Ya ves lo que me ve No, le dio el mero clavo Le dio el mero sentado Sí En serio Que tú eres Si ves las figuras Que vienen No Te enamoras Fíjese que sigo A los de A este ¿Cómo se llama? El creador A Dave Dave González David González Lo sigo en Instagram Vi que tiene así como unas colaboraciones Así de con Paco Así como un boxeadorcito Así muy padre Muy bonito Muchísimas gracias jefe No, no Total, total Que bueno Yo sé que tengo No, sí Cómo no Me encantó Los clavos están allá abajo No, pues ya está jefe Gustazo, eh Nos vemos Gracias Hasta luego Ah, no mames Güey Está ahí Ah, está muy grandeta No, se ve tumbada Chido De Los Ángeles No, pero se ve bien tumbada ¿No? A mí se llama así ¿Qué chida con eso? Limón Roja de guillera O sea, no sé cómo No, no sé Quién sabe Oye, come Sí, come pasta No, pasta no ¿Qué, perdés eso? Ah, no Así que no come gorditas de nata este perro No, no, no La hoja de dieta estaba muy bajo Uy, chito Ándale Quiere agarrar el cambio, eh Sí Anda volado porque le hice cosas bonitas No, no hiciste Anda chiveado Chamoyo Anda por acá No, papá Esto es mi idea Cállatelo, Randy No, deja el autoestima Oye, mira todo lo que te gusta aquí en 50 pesos Está bien, eh Ahorita para que se surtan las potrancas Lo que vengan a completo en sus outfits Oye, güey Ya se quiere poner la ropa Soy yo en Walmart, güey Haz de cuenta Bajo de la pinche ropa Con tu mamá escogiendo Y tu dormido ahí en medio Güey, guachate, vato El dios de dioses, güey El durazno de Boeing El cabozota Mira los miguelonches ¿Ya los viste? Sí, güey Este está re bonito, güey Este miguelonche 100 ¿100? Están bonitos ¡Ay! El chiquito 35, ese ¿25 el bebé que está allá? ¿Y ese durazno? ¿El de Boeing? 50 A ver ese, güey 600 lucas, güey Está bonito ese Del color, ¿no? A ver ese de Megaman Está bonito también este Ah, de este sí me acuerdo, güey Ah, no, mentira De este no me acuerdo Es del color, eso sí Pero pues no, no sé de qué Es su pilota Simón Uy, está perrísimo esta ¿Este cuánto la tiene esta camisita? 100 ¿100? Está bonita, güey Están con esas pinches cabezas de los... Otaquotas Esos memes Ah, sí está bonito, güey ¿Cuánto la tienen ese? ¿Cuánto la tengo? 500 600 600 borlacos, güey Es su mascarilla Sí, mira, tiene la mascarita del colegio Ah, sí, sí La mayora ¿A ti que te mueve, güey, esa? Güey, yo creo que jugaría de machinzote con esto 100 barotes, güey Esta de Blood and Blood, sangre por sangre Ah, a mí ese me hacía ya imposible, güey Conseguir algo de acá Estos, de estos chulos, güey Oye, Martín ¿Pero por qué lloras, güey? Es que es un momento muy especial para mí Oh, no, más, güey Neta, el señor me hizo feliz, güey Los 100 baros, güey Esta pinche joyeta De hecho, lo revisamos, ¿verdad? Dije, no voy a hacer que tenga acá una pinche película Del pato Donald, ¿no? Que tengamos la idea Ándale Pero, no, ¿qué digo? Ya vale Ya tiene mucho precio que sea la pura cajita Pero de igual manera Ya que venga el VHS Dices, oh, no, ya Otro pedo, ¿no? Otro level Hey Dale, dale Dale, dale No me queda nada más Que agradecer a las personas Que llegaron a ver el video De igual manera A Chocyo por acompañarnos Y sin más Pronto estaré recorriendo Otros tiangues ¡A lo manchamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo, kiddo, yo, just go, yo Yo, kiddo, yo, just go, yo, go, yo, just go